Estamos muy contentos, muy felices, porque ya la vez pasada, el primero de mayo, hicimos una apuesta de 10 ollas de locro solidario. Ahora redoblamos la apuesta a 20 ollas, 21 prácticamente, porque realmente quedaron muchos barrios afuera, entonces quisimos sumar más barrios de los que no habíamos sumado la otra vez. Y bueno, hacer que este locro, que es tan tradicional para nosotros los argentinos, llegue por este día patrio. Bueno, comentanos cómo van a ser, cocinan todo en un lugar, van repartiendo por los barrios, quién se encarga de repartir en los barrios. Exactamente, es un trabajo en conjunto, como la vez pasada, entre la policía de la provincia de Misiones y los bomberos de la provincia de Misiones, Zona Oeste, Villa Cabello, hacemos en el cuartel de ellos, ya en la Chacra 149. Ya lo hicimos la vez pasada, ahora lo volvemos a hacer con ellos, porque ellos son los que van a cocinar. Inclusive la policía también nos brindó sus móviles para acercar las ollas, porque realmente son barrios lejos, como San Isidro, A4, Barrio Basural, Néstor Kirchner. Entonces ellos mismos van a trasladar las ollas, al igual que los bomberos en el camión. Bueno, y ahí simplemente la gente tiene que acercarse con su recipiente y se lleva el locro. Exactamente, es el protocolo que debemos cumplir ante el aislamiento social. Pedimos paciencia, que vayan con barrijo, sí o sí eso es primordial el barrijo, y respetar obviamente el distanciamiento social de un metro, al igual que en cualquier lugar, barrio, que vayan a buscar que se haga eso y que no vayan con niños realmente, porque si van con niños, niños, lastimosamente no se lo va a poder otorgar para preservar la vida de ellos, más que nada, y que están expuestos a tantas cosas, digamos, ese día en la Chacra. Bueno, al ser tantas ollas me imagino que están necesitando también alguna ayuda de lo que puedan colaborar la gente. Sí, cualquier colaboración, ya sea mínima, nos sirve muchísimo. Son 20 ollas que hay que llenar, realmente son 140 kilos de maíz que tenemos que tener, ya al igual que carne, todo lo que vaya en el locro, que la gente sepa, todo sirve, todo ayuda, ya sea una bolsita de poroto blanco, también sirve, eso suma la olla, así que cualquier persona que nos quiera colaborar se puede dirigir a nuestras redes sociales, Indus Solidaria, que es Instagram y Facebook, sino mi número de teléfono, que es 3764-1912-14, le vamos a contestar y también utilizando ese famoso Chacra Quédate en Casa que yo busco, así que no hace falta que nos traigan, nosotros buscamos cualquier donación.